Municipio del Departamento de Cabaña, espero que te gustara este video, empecemos. 1. Sinjeras. 2. Dolores. 3. Huacotequi. 4. Yovasco. 5. Putiapa. 6. San Isidro. 7. Sensuntepeque. 8. Tecutepeque. 9. Victoria. Estos son los municipios del Departamento de Cabaña, El Salvador. Pero aún no te vayas, suscríbete a este canal y déjame la mano arriba y un comentario, me ayudas muchísimo. Espero en los otros videos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!